La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos a tomar los capítulos 6 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Todos tienen, hermanos? Dice así la Palabra del Señor ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Saltamos al 5 y al 6, por favor Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Glorioso, ¿no, hermanos? Amén Entra paz en el alma eso Repito el 6, hermanos Fijaos en lo que el Señor dice en esta noche Sabiendo esto El apóstol Pablo apela saber nuestro Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él La causa o el propósito, la finalidad para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al monarca pecado Amén, amén, amén Poder sentarte Yo doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes Yo creo que No sé si he comentado algo al pastor Pero yo había pedido oración por mi hermana Y le comenté que mi hermana estaba pasando un momento muy delicado Y al final Y al final el Señor se lo llevó El Señor se lo llevó La soberanía del Señor hace todas las cosas Bueno, ahora os pido que Oréis, me olvidé de comentar Oréis para que el Señor venga A ayudarla a pasar por ese momento tan difícil, delicado Pero sabemos que La soberanía del Señor Está por encima de cualquier deseo humano El Señor goberna, Él manda Él hace lo que Él quiere Y nosotros solamente decimos Si el Señor lo obedece Hermanos, para mí es una alegría muy grande Poder compartir esta noche Estos versos Y espero de parte del Señor de verdad Que venga a impactar nuestras vidas De la misma manera que yo fui impactado Versículos anteriores El apóstol Pablo termina el capítulo 5 En el versículo 20-21 Hablando lo siguiente Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó Sobreabundo la gracia El versículo 21 dice Para que así como el pecado reinó Observe Así como el pecado reinó para muerte Así también la gracia reine por la justicia Para vida eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro Hermanos Estos dos versos Podemos aprender varias cosas Fijaos bien Los dos versículos que yo acabo de leer Él tiene base Yo quiero resaltar solamente dos cosas No quiero hablar muchas cosas El verbo reinó Está en el pasado Como nosotros sabemos El verbo reinó está en el pasado Hablando el apóstol Pablo De un tiempo pasado Donde el pecado reinaba en nuestras vidas Pero después de que Este tiempo de la monarquía De pecado en la vida del ser humano De los que creen en Cristo Entra una nueva era en la vida del cristiano ¿Cuál es la nueva era? La nueva era es El reinado de la gracia Aquí el apóstol Pablo presenta El monarca gracia Y presenta el monarca pecado Como dos reyes Como dos reyes Yo quiero que entienda una cosa hermanos Cada uno de nosotros Cuando estábamos Fuera de Cristo Perdidos sin Cristo Nosotros éramos llevados Por este monarca pecado Éramos llevados por él Pero cuando Cristo Nos liberó De la esclavitud del pecado Pasamos a ser esclavos de Cristo Quiero resaltar una cosa Hay muchos que dicen Que nosotros somos hechos libres Y no somos esclavos de nadie Somos esclavos de Cristo Amén El hombre es imposible De vivir sin un Señor En su vida Es una pregunta Que no hace falta que contestes Solamente miras a sí mismo ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Si aún no tiene El monarca pecado Como el gran monarca En tu vida Tienes un gran problema Pero si el gran monarca La gracia te ha librado Y te ha hecho esclavos de Cristo Está en otra dimensión El verbo Reinar está en el pasado Por conseguir el pecado Ya no reina En los justificados Es un poco pesado En la introducción Porque yo quiero que Entienda eso Hermanos El pecado El pecado Reinó En la vida De los pecadores Que yo era el primero Pero en las vidas De los justificados La vida dice Que el Señor Jesucristo Lo venció Amén Lo ha hecho pedazos Ya no somos esclavos Del pecado Yo quiero que Presten bien atención En eso hermano Porque esto Es para Para dar gloria Al Señor Amén Fíjate Nosotros los justificados Tenemos un Otro rey Tenemos Un otro rey El apóstol Pablo Apresenta Este Rey Como la gracia Y apresenta Este rey Como el pecado Son dos monarcas Distintos Ninguno Se sujeta Al otro O tienes que Servir a uno O servir al otro No puedes Servir los dos Es una gran realidad Y tenemos que Intender La otra El otro énfasis Que quiero hacer En esta noche Con base A los dos Versículos El 20 21 Para que podamos Entrar En los versículos De Hido Es que el apóstol Pablo hace mención De una vida Diferenciada Él dice Termina el versículo 21 Diciendo así Así también La gracia rey Que por la justicia Para vida Eterna Mediante Jesucristo Señor nuestro Fijaos bien Escuchadme eso Hermanos La vida eterna La vida eterna Yo quiero que entienda eso Escuchadme bien La vida eterna Para los justificados No es un asunto Del futuro Voy a repetir Para que quede bien claro En la vida De los justificados No es un asunto Del futuro Es un asunto Del presente ¿Por qué? Mira hermano Yo meditaba en eso Hay cosas que estaba En el sermón Que fue predicado Pero hay cosas Que el Señor Me ha hecho Sacar y colocar Otras cosas Para añadir Al pensamiento El Señor Escribe En el Señor Dicha No le habla En Juan Evangelio Capítulo 17 Si yo Si esta no va Ven seguirme Ahí también Por favor Mira lo que el Señor Dice Juan 17 Versículos 2 Y 3 Es algo Que quizás Para algunos No lo entenderá Pero yo pido al Señor Que lo haga entender Fijaos bien Lo que el Señor Dice aquí Como le has dado Potestad Sobre toda carne Hablando del Hijo Al Padre Dios potestad Al Hijo Toda carne Para que de vida eterna A todos Los que le diste Y esta es La vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien le enviaron Hermanos Escuchadme una cosa Hay dos clases En todos Aquí El versículo 2 Habla De toda la carne De todo el género humano Pero Al final del versículo 2 El Señor dice Para que de vida eterna A todos Lo que tú Me has regalado Una cosa Que quiero que Nosotros entendamos El Señorío de Cristo En toda La raza humana En toda la carne No significa Que todos Heredarán La vida eterna Pero A los que El Padre Deó O regaló Al Hijo A ese al Hijo Les dan Vida eterna La vida eterna La vida eterna Consiste En conocer Al único Dios Verdadero Eso me llena El alma El verbo Que el Señor Utiliza El verbo Que fue traducido Aquí es Conocer El tenso raíz Por resumen En ese contexto Significa Una relación Estrecha Y íntima Fijaos bien hermanos Una relación Estrecha Y íntima Entre la persona Que conoce Y el objeto Conocido Dicho verbo No expresa En el conocimiento Obtenido Por una mera Actividad Intelectual Mas Es el resultado De la obra Del Espíritu Santo Cuando alguien Se entrega a Cristo No se recibe Vida eterna Teniendo el nombre Inscrito En la membresía De una iglesia No se recibe La vida eterna La vida eterna Cuando se viene La iglesia Se hace miembro De ella Que le más Fundo un poco No se recibe Vida eterna Porque congregas En la iglesia Del camino No se recibe Vida eterna Porque congrega En la iglesia Bautista Metodista Asamblea de Dios Pentecostal No, no, no No es eso De hecho Hay muchos Que se van por ahí Diciendo que Congrega en la iglesia Y este está Yendo de cabeza Al infierno ¿Por qué hermanos? Fijaos bien Conocer a Dios Es algo Relacional Íntimo Íntimo Me adelanta un poco El Señor No tiene intimidad Con inundicia El Señor No es íntimo Con lo sucio El Señor No es íntimo Con el pecado Quizás alguien Pregunta Dentro de sí Esta noche Dice sí Pero cómo puede ser Que este hombre Está hablando Que el Señor No tiene intimidad Con alguien Si yo soy Mira lo que soy No veo nada bueno Dentro de mí Cómo puede ser Que este hombre Que está ministrando aquí Estaba hablando De esas cosas No puede ser Yo no me lo creo Yo siento el Señor Tiene algo Muy bueno Por favor Que se reconoce Algo malo En ti Es una buena señal De que conoces Al Señor Es una gran realidad Escúchame una cosa Hermanos Conocer a Dios Significa Una unidad Intimidad Con aquel Que nosotros Fomos hechos Conocidos Es una estrecha Intimidad Con el Gracias Señor Es una estrecha Intimidad Con aquel Que nos ha hecho Conocer a Dios ¿Quién nos ha hecho Conocer a Dios? El propio Cristo Y esta es la vida Eterna Que te conocen A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo Aquí en las indias Hermanos Yo quiero hacer Un paréntesis Aquí En eso Me da mucho temor Ver Y escuchar ¿Cómo alguien El rey de reis Lo ha robado El pecado Lo ha librado De la condenación Eterna Ahora este hombre Puede ser libre Del pecado No puede ser libre Sin antes saber Que es un esclavo Del pecado Me da mucha Mucho dolor Hermanos De verdad Ver como En general No estoy hablando De una iglesia Estoy hablando De la iglesia En general Como se están Diluyendo el evangelio Se están mezclando El evangelio Y me pregunto Yo mismo ¿Dónde van Estas personas Que escuchan Estas cosas? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Porque la única manera De que alguien Conozca Al único Dios Y a Cristo A quien Al único Dios Le ha enviado Es por medio De la predicación Del evangelio Y si no le predica El verdadero evangelio Estas personas Están siendo Verdaderamente Engañadas El apóstol Pablo Escribiendo a los Corintios Dice así No se engañéis Ningún fornicario O avaro O adúltero Y va nombrando Toda clase de personas Que no heredan Al cielo Al reino de Dios Pero él dice así Y estos Era alguno De vosotros Pero habéis sido ¿Qué? Lavado Santificado Habéis sido Hecho Una nueva criatura ¿Por qué? Por causa De la predicación Del evangelio Aleluya Amén Somos hechos Nuevas criaturas Por medio De la predicación Del evangelio Pasamos a conocer A Dios Por causa De un verdadero evangelio Predicado a nosotros El reciclo De que nosotros Hemos tomado Como base Dice así ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde Es una pregunta Bastante difícil Para contestar El apóstol Pablo Utiliza Un verbo Perseverar Es Una Manera Irónica De alguien Que Que conoce La gracia Y conoce La ley Y quiere Usufruir De la gracia Para vivir Una libertina Escúchame bien El apóstol Pablo Utiliza Perseverar Es Es un verbo Que significa Permanecer Residir Habitar Se utiliza Para una persona Que Organiza su casa Para vivir En ella Escúchame eso Pablo pregunta ¿Qué pues diremos? Ya que fuimos Liberados Ya no estamos Bajo la gracia Estamos Ya no estamos Bajo la ley Perdona Estamos ahora Bajo la gracia Somos libres Ahora Nosotros podemos Vivir De la manera Que nos da la gana Pablo dice No 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 En ninguna manera ¿Qué es lo que pasa En la mentalidad Del apóstol Pablo? Pablo está Intentando Enfocar La visión De los que Le está Proponiendo Argumentos En contra De lo que Él predicaba Y de lo que Él vivía Escúchame bien Pablo está Diciendo así Ahora ya que No estoy Bajo la ley Voy a permanecer Voy a arreglar Mi casa La casa Del pecado Donde yo Habitaba Y voy Recibir Ahora Permanentemente Como si no Pasó nada Es muy interesante Notar Que en la actualidad Hay muchos De los que Se dice Señor Viven Cómodamente En la casa Del pecado De hecho Es una realidad Es una realidad Cuando nosotros Nos encontramos Con personas Que se dicen Cristianos Y hablan de Dios Y predican Bonito Pero su vida No da Este mundo De lo que Dicen No estoy Hablando De puntualidades De equivocaciones No estoy Hablando De una vida Desordenada De una vida Continua En el pecado Es de eso Que el apóstol Pablo Está hablando Voy a permanecer Voy a recibir Voy a habitar Otra vez Igualmente Yo vivía Antes Las mismas Relaciones Que yo tenía Amado Al pecado En ninguna manera Me quedó Entro Es una contestación Bastante Tajante De parte de Pablo Yo creo que entiendo Una cosa Hermanos Los argumentos Que se interpone El evangelio Tiene que ser Una contestación Tajante No se puede Arreglar Las cosas O si o no No se arregla Las cosas Para acomodarlas Y lo importante Es Que la mentalidad Del apóstol Pablo Va mucho más allá Porque la idea De los libertinos O de las personas Que intentaba Argumentar a Pablo Era decir así No, no, no Pablo Escúchame una cosa Aquí va muy bien La cosa Mira Nosotros podemos Hacer una cosa Podemos seguir Habitando En las mismas condiciones Del pecado Para que el propósito De vivir De la misma manera Que nosotros vivíamos antes Para que Dios Sea glorificado ¿Ves hermanos? La mentalidad del libertino De la persona Que ama el pecado Vuelvo a decir Que si alguien Piensa de esta manera Posiblemente No ha conocido a Dios No ha conocido a Dios Porque El hecho De conocer A Dios Le trae Repulsión Al pecado El hecho De conocer De tener Una vida Íntima Con Dios Una relación Unipersonal Con Él Nos hace Interponer Nos repel Del pecado Con eso No estoy diciendo Que no pegas No estoy hablando De eso Porque yo Me conozco Ya llegaremos A un punto Donde El Señor Me ha hecho llorar Hermanos Es verdad Yo cuando Meditaba en eso Hermano Yo iba para el trabajo Por la mañana Con el coche Y las lágrimas Saltaba Porque El Señor Me empapaba Tanto con eso Que yo decía Señor ¿Cómo puede ser eso? Es por eso Que pasa así Mi vida Es por eso Por causa Hermano De una Unificación Personal Con Dios El apóstol Pablo Utiliza No hemos leído Pero dice Porque si hemos O si somos Sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo La palabra bautismo Es sumergir Es sumergir Es decir El apóstol Pablo Está utilizando Una analogía Que cuando nosotros Hemos creído En Cristo El Espíritu Santo Nos ha fundido En Cristo Aleluya Nos ha hecho Nos ha hecho Nos ha hecho Uno con Él Ya no hay manera Hermano Somos uno Con Él No se puede Acomodar En el pecado El propio Espíritu De Cristo Que habita En nosotros Nos repede Podéis entender Eso hermanos Que bueno es eso Tener a Cristo A nuestro lado Y es más No solamente A nuestro lado Es tener a Cristo En nosotros Y nosotros en Él El versículo Que sigue después De Juan Capítulo 17 Dice que Para que sea uno Como nosotros somos Y ellos también Sea uno Ay que hermoso Hermanos Que hermoso Es saber Que nosotros Somos uno Con Él Y Él es uno Con nosotros Eso es muy lindo Hermanos Es la única manera De vencer el pecado Si no estás unido Con Él Sigue siendo La misma miseria Aleluya Aleluya No podemos Residir Habitar Continuamente Continuamente En la casa Del pecado Porque ya no somos De ahí Mientras yo Meditaba en eso El Señor Me decía En el pensamiento ¿No? Así El sentir De la palabra Lo entiendo así Que Cristo El Señor Jesucristo No comparte Su casa Su casa O es suya O es de otro Y no habita Con el otro O es solo De Él O Él no Entra Es por eso Que mira Ahora mira Mira Es que bueno Mira Apocalipsis dice El Señor El Señor está En la puerta De la iglesia Oye Ábreme Quiero entrar Ábreme Si me abres Yo entraré Y si yo entro Seré contigo Y tú Serás conmigo ¿Sabe por qué hermanos? Cristo no se queda Donde hay Inuncia Cristo no comparte Lo que no es santo De hecho Dios no llama A lo inmundo santo No llama O es santo O es santo O es pecador O inmundo O inmundo No hay como Tener Las dos personalidades No hay como El Señor no llama A los santos Inmundo Aleluya El segundo Versículo Que nosotros Hemos leído En ninguna manera Utilizando el argumento Del apóstol Pablo Diciendo Viviremos Permaneceremos En el pecado Para que la gracia Abunde En ninguna manera La frase Utilizada aquí Por el apóstol Pablo Negue no eso Esto Tiene Un rechazo De parte del apóstol Pablo Significa Perezca este pensamiento Perezca este pensamiento La idea Es decir No hay El apóstol Pablo No está utilizando aquí Una prohibición Para pecar Pablo no está diciendo Que estoy prohibiendo de pecar No No está diciendo eso Escuchadme una cosa El apóstol Pablo Está diciendo así Vamos a residir De la misma manera Viviendo en la casita Del pecado Como si no había pasado nada Él está diciendo En ninguna manera Megenoide Él está diciendo así Perezca este pensamiento Sabes El pensamiento Que estás argumentando En tu consciente Este pensamiento Que estás proyectando No se te ocurra A colocarlos Por obras Eso es la idea Porque Los pensamientos De acomodar El pecado En nuestras vidas Tienen que Causar en nosotros Un repugno De parte de Dios Y eso es lo que pasa aquí Eso es lo que pasa Y el Señor Nos dice en esta noche Que no nos ocurra A mantener Los mismos O el flujo De pensamientos De mantener Las mismas relaciones Que teníamos antes Con el pecado Porque eso No puede ser Es inconcebible Es inconcebible Gloria Al que vive Al que vive Amén Miren hermanos El reciclo 4 Dice Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria de Dios Padre Así también nosotros andemos en vida nueva ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí hermanos? Él está diciendo que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo Luego en el reciclo 5 él dice Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la resurrección Está hablando todo aquí hermanos de hechos ya pasados Claro, a lo mejor alguien está diciendo Pero como puede ser que yo aún estoy vivo aquí Tengo mis manos, mi pie camino Y aún siento aquí Veo de repente una caída Veo el pecado queriendo tomar cuenta Hermanos, es una cosa Los puntos que el apóstol Pablo está tratando aquí Son puntos extremadamente íntimos Son puntos estrechos en la vida de un cristiano El apóstol Pablo está hablando de cosas espirituales Escúchame bien Él está hablando, el reciclo 3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Hemos sido bautizados en su muerte Está hablando de algo hecho ya pasado Está hablando de cuando nosotros conocimos a Cristo Hemos sido bautizados en Él Nosotros, es lo mismo Cuando Cristo fue crucificado Nosotros estábamos siendo crucificados con Él La misma manera cuando Cristo fue colocado en la tumba de José de Arimatea Nosotros estábamos siendo colocados juntamente con Él Y cuando Cristo resucita de la tumba al tercer día Nosotros estamos siendo resucitados juntamente con Él Es una ideología No, no, perdona Es una idea muy profunda Es una idea muy profunda Porque yo no voy a decir aquí que es asunto del apóstol Pablo No, es un asunto de Cristo Porque hermano, el apóstol Pablo cuando él escribe a los Gartes Él dice así Lo que yo os he predicado Lo que yo os predico No fue aprendido de hombre alguno Fue aprendido en una visión de parte de Dios Él me lo ha dado Lo aprendí de Él No busqué hombre alguno El Señor me lo dio De una manera bastante estrecha Él dice Yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercero cielo No sé si en cuerpo o en carne Pero este hombre subió ahí arriba Y ahí le fue dando palabras Que a los hombres no les puede ser dicha Escúchame bien hermanos Son doctrinas cristocéntricas Doctrina que si el hombre no las conoce No entiende lo que hace Es de hecho hermanos Es por eso que la iglesia va como va Es por eso que la iglesia camina sin saber lo que está haciendo Es por eso que la iglesia no sabe quien ella es Aquí el apóstol Pablo está diciendo aquí Los capítulos anteriores hablan de la justificación Aquí está hablando del resultado de la justificación Que es la santificación Una vida ordenada en Cristo Apartado del pecado para Dios Una vida de santidad diaria Una lucha constante Fijaos bien que es un pensamiento Que un hombre no se puede concebir eso Fijaos porque quiere decir Estamos, mira ¿Vos sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Es interesante No dice con Cristo Dice en Cristo Fijaos Es algo extremadamente grande Eso maravilloso para nosotros Para los que están en Cristo Porque el capítulo El versículo 7 dice Porque el que ha muerto Ha sido justificado del pecado Son hechos No solamente Históricos En la vida del cristiano Es un hecho vivido en la persona de Cristo Es un hecho que él tiene que Creer en eso Porque si él no lo cree No va a andar como tiene que andar No sé si me explico hermanos Pero es algo bastante interesante Lo que el Señor Ha hecho con nosotros Nos crucificó en Cristo Nos se juntó en Cristo Y también nos resucitó en Cristo Hermoso, ¿no? Pablo escribe a los Efesios Dice Y a vosotros que estabais muertos En vuestros delitos y pecados Él os dio vida Juntamente con Cristo Más abajo Él dice Y cuando Cristo sube Nosotros subimos con Él Y cuando Cristo se sienta A la diestra del Padre Nosotros nos sentamos Juntamente con Él No solamente hemos sido Resucitados con Cristo Más cuando Cristo En el monte de los olivos Cuando Cristo va siendo levantado La Biblia dice Que los discípulos Se quedan mirando ¿No? El apóstol Pablo Lo ve todos ahí subiendo Dice Cuando el Señor Jesucristo se sienta En la de esta espada Todos nosotros Estamos sentados En Cristo En Cristo Estamos sentados De hecho hermanos Si no lo entendemos Eso Nunca vamos a andar Como tenemos que andar ¿Por qué? Cristo O el Padre Nos ha trasladado Del reino De las tinieblas Y donde nos puso En el reino De su amado Dios Impresionante Aleluya Versículo 5 Ya estoy Estoy resumiendo Aquí hermanos Para no cansarles El versículo 5 Dice así Porque si fuimos plantados Juntamente con Él En la semejanza De su muerte Así también Lo seremos En la de su Resurrección La palabra Que el apóstol Pablo Utiliza aquí Son funtos Son funtos Plantados Es un congénito Significa Crecer juntos Crecer juntos Es un innato Innato significa Mira Eso es muy hermoso Hermanos Escuchen eso Son funtos Es una calidad O capacidad Que no es aprendido Escuchen Más Pertenece A la naturaleza De un ser Desde su origen O Nacimiento Reducionante Amén 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 Buen repetir ¿Vale hermanos? ¿Están todos entendiendo? Buen repetir ¿Vale? Escuchen Porque si fuimos Son funtos Plantados Si hemos Crecidos Juntamente Con él En la semejanza De su muerte Por el bautismo Ahora Son funtos Significa Crecer juntos Y son funtos Es un congénito Innato Escuchen Escuchen Es una calidad O una cualidad O capacidad Que no es Aprendida Más Pertenece A la naturaleza De un ser Desde su origen O nacimiento Amén Amén Siento ¿Tú os parece? Yo me dejetaba En eso Mi papá Decía Señor Gracias No me lo da Suyos Suyas Criados En Cristo Jesús ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Buenas obras Andar en buenas obras Que tú Ya que Había preparado ¿Qué? Desde antes Amén Hermanos Hay un origen Escúchame bien Eso es impresionante Para sacar las bases Mira Hay un origen ¿Cuál es la origen? Nosotros tenemos Un origen En Cristo Escúchame bien No tienes tu origen Ya En tus padres No tienes No tienes Las orígenes En tus padres Ahora tienes Una origen En Cristo Aprendamos Eso de una vez Por todas Amén Si no entendemos Eso No va a pasar Nunca nada En nuestras vidas Nada Nunca nada Porque Siempre Ahora Mira Es bueno Porque estoy llegando Donde el Espíritu Santo Me colocaba en casa Para llegar Mira hermano Si nosotros No aprendemos Eso Nunca va a cortar Las razones De las culturas Nunca va a cortar Las razones Por las causas De las culturas De nosotros Aleluya Aleluya Así es Siempre De la repulsión De la repulsión Del pecado De nosotros Aleluya Gloria al Señor Amén Este término Son puntos O Sepultados Plantados Lo que el apóstol Pablo Está hablando Es que Cuando uno Cree en Cristo Vuelve a repetir Por la predicación Del Evangelio Genuino Esa persona Es Plantada En Cristo Y esa persona Cuando ella Nace en Cristo Ella 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 pasa a tener Todo lo que Cristo Tiene Que bueno Vas a tener Todo hermanos Es por eso Que el apóstol Pablo Escribe a los corintios Dice así Pablo Siervo de Jesucristo A los Santificados En Cristo Llamado A ser Santo Apartarse Del pecado Salir Del medio De ellos Hermanos No hay nada De lo que Cristo Tenga Que nosotros No poseemos La justicia De Cristo Nos ha sido Otorgada La santidad de Cristo Se nos ha sido Otorgada Todo lo que Cristo Ha conquistado Todo lo que Cristo Ha vivido Se nos ha sido Otorgada Se nos ha sido Dada Por el Padre Es la única manera De conseguir Y lograr las cosas Impresionante Somos Hechos Uno Con Cristo Es decir Que cuando creemos En Cristo Somos Hechos Uno Con Él Si somos Hechos Uno Con Él Escucha De eso Si somos Hechos Uno Con Él Todo lo que Cristo Ama Amaremos Ahora escucha No dé gloria Y todo Lo que Cristo Aborrece Aborreceremos Es difícil Escuchar eso Es difícil Porque A lo mejor Es muy fuerte Lo que voy a hablar Porque quizás Lo que amas Cristo Aborrece Porque quizás Lo que tú tienes Más apreso Cristo Abomina Quizás Lo que tú tienes Más acercado A ti Levantado En tus brazos Cristo Está diciendo Te vomitaré De mi boca Pero cuando alguien Tiene Esta Unidad Con Cristo Cuando Cristo Aborrece Algo Él lo está Sintiendo Lo mismo Está sintiendo Igual Queremos Los señores Quiero aprovechar El espacio Con permiso Quiero Yo lo tenía Sentado En mi corazón Y apuntando Algo Escuchen Escríbete Se acerca Bastante Rápido Volando La gran Festividad Y Dólica Escuchame Se acerca La gran Festividad Y Dólica Yo Espero Que Nadie Salga De aquí Dice No No Me ha gustado Nada No 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 Yo La sí No 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 Yo Salvar Tu alba Sí De salvar Tu alba No Yo No Yo Porque Yo No Salvo a nadie Soy Hombre Igual Que vosotros Pero El El Señor Me ha Traído Esta Toca Para Hablar Quizás Hay Alguien Que Está Camilando Entre Dos Pensamientos Es Verdad Por ¿Por qué tanta gente lo acepta y tanta gente no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fijaos en eso, hermanos. La Navidad tiene su origen en la propia rebelión. La Navidad tiene sus cimientos, sus bases, en un hombre llamado Nimrod. Escuchadme eso, amigos. Escuchadme. Escuchadme eso. Eso lo que voy a decir es muy fuerte. Amén. La palabra Nimrod, escuchadme, Nimrod, la palabra Nimrod significa, viene de un hebreo, del idioma hebreo, y esa frase, esa palabra, significa, nos subleveraremos. Sublevararemos. Está bien dicho. Nos sublevararemos. O sea, nos haremos más alto, nos elevaremos, nos haremos más grande. Nimrod significa llamar a otros o incitar a otros a hacer lo mismo que la siguiente. Escuchadme. La frase indica una incitación al pueblo a rebelar o a enfrentar un poder establecido. Un poder establecido. Utilizando las fuerzas o las armas. Mira. Uy, se yo creo así. El capítulo 6 de Romano, no lo busquen, el que nosotros hemos tomado con base, dice así. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 12 dice. No reine pues al pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus conciencias. El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. La palabra miembros aquí, significa armas. Armas. Nimrod incitaba a todos los pueblos a se rebelar en contra de Dios usando sus armas. Miembros, armas. ¿Podéis entender? Miembros del cuerpo, armas. Significa miembros, armas. Armas significa miembro. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? No preste, no deje las armas que tenéis para que el pecado sirva para matar a la gente. Nimrod utilizaba las fuerzas y armas. En la actualidad, muchos están utilizando sus armas, el miembro de sus cuerpos, como instrumento de iniquidad. La Navidad no tiene nada que ver con el Señor. Nada que ver. De hecho, si vamos más adelante un poco, Nimrod no solo era un tirano o un reverde, más cazaba, escuchadme, más cazaba y capturaba a los hombres con sus estratagemas y fuerzas para que se uniera en su rebelión en contra del Señor. Por lo tanto, la Navidad tiene sus bases y en la tiranía y en la rebelión en contra del Señor. Escúchame eso. Impresionante lo que dice eso. Tamuz, es hijo de Samir Ramírez. ¿Cómo? ¿Cómo? Samir Ramírez, eso. Mi portuguelas es un poco raro. Es raro, hermanos, pero aguántame, Samir Ramírez. Escúchame eso, hermanos. Escúchame. Este hombre, Tamuz, este hombre, a él se le otorgaba el cumplimiento de la profecía de Génesis 3.15. A él se le otorgaba el cumplimiento de la profecía de Génesis 3.15. La simiente de la mujer. ¿Por qué? Por causa de las falacias de esta mujer, la gente se creía que este hombre había nacido viril generalmente. De ahí tiene sus bases. Cuando se celebra la Navidad, no sólo está reconociendo, escuchen eso, no está sólo reconociendo lo que esta dona o que esta mujer ha dicho, que era él, la madre de los dioses, según ella, más, está también se revelando en contra del propio Dios. ¿Habéis escuchado? Voy a repetir. Que cuando se celebra la Navidad, no solamente está aceptando lo que se pregonaba esta señora, a mi Ramírez, ¿sí? No solamente lo está aceptando, más también se está uniendo a la rebelión. En contra del Señor. Por eso, hermanos, que el Señor nos manda en esta noche no presentar nuestras armas, nuestros miembros, como instrumentos de injusticia o de iniquidad, más que presentemos nuestras armas, nuestros miembros, el miembro de nuestros cuerpos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No hay nada de Cristo en la Navidad. No hay nada de Cristo en ella. De hecho, el Señor la abomina. De hecho, Cristo la aborrece. No solamente la Navidad, más todos los que se unen a ella. que el Señor nos dé sabiduría para poder tratar con nosotros mismos y saber arrancar los que están en las garras de esta terrible mentira. Muertos al pecado somos justificados en Cristo, somos hechos nuevas criaturas, ahora, todo lo que Cristo tiene somos justificados en Cristo, santificados en Cristo, heredamos una nueva, un nuevo estándar de vida. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que ahora nosotros morimos por el pecado para que andemos en novedad de vida, novedad de vida. Novedad de vida significa frescura, un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida totalmente diferenciado, más alto. Un estilo de vida que viene de arriba. Everybody. Besito, мамme, Amina, Amina. 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 CC por Antarctica Films Argentina